Pues miren, en esta primera parte del video les vamos a mostrar la forma en que desarmamos los calipers para poderlos restaurar. Esto lo hacemos en algunos de nuestros kits de conversión trasera para mantener el costo competitivo y no subirlos todavía más de costo. Si compráramos calipers nuevos, los costos se duplicarían aún más y sería más difícil poder adquirirlos. Aquí tenemos este caliper desarmado, aquí está el pistón, las guías, los tornillos que sujetan las guías, las guías que entran en el portacaliper. Aquí está desarmado todo el kit completo. Aquí tenemos otro caliper ya desarmado, ya totalmente limpio y acá están los componentes. Lo más importante, lo que le cambiamos a los calipers, las gomas. Esta goma ya no sirve, es la protectora del pistón. Esta ya está rota y la goma del sello. Esta goma del sello va comúnmente en esta parte de aquí adentro, aquí en esta ranura que alcancen a ver aquí, ahí va esta goma. Esta goma va ahí adentro, que es la que evita que se salga el líquido de frenos. Pues estas gomas las compramos nuevas. Aquí está el paquete. Ahí está la caja atrás. Este es el paquete que le vamos a meter. Aquí están sus tornillos que va a sujetar para las guías, nuevos. Aquí están. Y sus gomitas de las guías. Las gomitas que van aquí. Este es el proceso, parte del proceso de restauración de los calipers que utilizamos aquí para los kits de frenos de discos traseros. En el siguiente paso les vamos a enseñar cómo ya quedan pintados y al final ya armados totalmente. Bueno, pues aquí podemos ver el siguiente paso para el reacondicionado de los calipers. Miren, aquí ya los tenemos pintados. Ahí ya se ven. Este está totalmente desarmado. Ahí se le ve el agujero donde va el purgador. Allá el agujero donde va la manguera. Todos ellos los empapelamos bien para que no entrara pintura. Y la cavidad del pistón también viene empapeladita para que no le entrara pintura. Y ahora los vamos a empezar a armar. Lo primero, pues vamos a meter los sellos nuevos. Aquí están, o ligas de calipers. Esta es la liga cuadrada del pistón y el protector del pistón. El pistón está acá. El pistón estaba perfecto. Estaba bien. Ese no lo vamos a cambiar. Solamente lo limpiamos muy bien. Ahorita le vamos a poner las ligas. Esta va aquí adentro. Esta es la liga cuadrada. Comúnmente vienen con un sobrecito de lubricante. Los sellos o ligas. Ya le pusimos. Es este. Y ya le pusimos el 6. Este va aquí, miren. Este se mete muy fácil. Va aquí metido. Voy a tratar de meterlo con una mano. Porque con la otra traigo el celular. Ahí está. Aquí así. Ahí está. Ahí está. Aquí le jalas bien. Y ahí está. Ahí ya está metido el sello, miren. Ya bien lubricadito y todo. Ya después se mete el pistón con la liga. Obviamente eso no lo puedo hacer con una mano. Y después le ponemos su purgador y su manguera. Y ya queda así como este de acá. Ahí está metida la liga. Bien importante que cambien estas ligas. Se les mete el agua. Cuando están rotas, se empieza a meter el agua por aquí. Y empieza a dañar prematuramente los sellos. Cámbienlas. Estas ligas las venden aquí en México. En esta marca. Excelente calidad. Yo siempre compro de esa marca y me han salido muy buenas. Y otra parte importante. El portacaliper. Aquí está. Ya tiene sus guías. Ya bien lubricadas. Con sus cubrepolvos cambiados. ¿Cuáles son los cubrepolvos del portacaliper? Ahí les va. Este es el perno. Y este es el cubrepolvos. Compren los nuevos también. Aquí están. Esta goma juega un papel bien importante. Si ustedes no la cambian y está rota. El perno se pega. Y ya no tiene este movimiento libre. Ya no se puede mover. Se pega. Debe de tener un movimiento como este. Se le empieza a meter el agua aquí. Y ya no se mueve bien. Entonces. Es bien importante cambiar esas ligas. Esos cubrepolvos, perdón. Esta vez los venden en casas de refacciones de frenos. O en casas de hules. Obviamente este se lubrica. Se mete aquí primero el perno. En el cubrepolvos. Y después las balatas comúnmente traen una grasita como estas. Pues con esta engrasas el perno. Y lo metes aquí. Y ya lo metes bien. Y ya se mueve perfectamente. Si no tienes grasa de esta. Cuando cambies las balatas. Métele grasa de valeros. Funciona perfectamente. Y las balatas comúnmente traen los tornillos nuevos. Para que los pongas acá. Y puedan sujetar el caliper. De esta manera. Esa cosa azul que se ve ahí. Estos van así, así. Aquí, así. Así. Y después vamos a poner el tercer paso. Ya armado el caliper. Pero esta cosa azul que se ve aquí. Es un sello. Que hace que los torneos se aprieten muy bien. Bien importante cambiar. Todos estos. Todos estos. Componentes. Se tienen que cambiar en los calipers. Es la goma o protector del pistón externa. La liga o sello interno del pistón. Este también se cambia. Los tornillos exteriores. Si los traen las balatas, cámbianselos. Y los protectores de los pernos. Esos no los dejen de cambiar. ¿Va? Es bien importante cambiar esas piezas cuando están reacondicionando unos calipers. Pues ahí está. Les dejo aquí la imagen. Y nos vamos al siguiente paso que es el armado final. Pues aquí ya podemos ver el caliper ya terminado. Lástima que no lucen mucho. Bueno, sí lucen. Pero no se notan los detalles. Porque en esta ocasión el propietario, el cliente, los pidió en negro. Pero aquí vamos a ver. Ya tienen los tornillos que sujetan los calipers a los portacalipers. Aquí están. Sus gomas. Bien puestecitas. Lubricadas. Las balatas ya instaladas. Aquí su purgador con su taponcito. Aquí está. Y aquí le pusimos un papelito. Que es donde entra la manguera. Como se van a enviar. Pues no van a llevar las mangueras conectadas hasta que lleguen a su destino. Sus dos tornillos con sus rondanas de presión. Y sus balatas ya colocadas. Aquí con la apertura ya del disco. Aquí entra el disco. Ahí está. Y aquí está la parte anversa. Ahí se ven. Así quedan unos calipers ya totalmente restaurados. Aquí se puede ver. Y pues son unos pequeños tips que les damos para cuando vayan a restaurar alguno de sus calipers. Pues le cambien los sellos de goma. Los sellos internos. Y nos va a traernos la polvera que protege el pistón. Las gomas de las guías. Y los limpien muy bien. Y los desarmen todos completos para poderlos pintar. Estos calipers se van a ir para Costa Rica. Los estamos preparando para un kit. De conversión trasera. Que se va a ir a Costa Rica. Reciban un saludo desde México. Y compartan nuestros videos. Muchas gracias. 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 Gracias.